Los presupuestos del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para el año 2014 consolidarán el mayor proceso de transformación y mejora de la historia de la ciudad que se ha llevado a cabo en los últimos años. Con esta premisa se ha elaborado un presupuesto que asciende a más de 93 millones de euros y en el que se prioriza el gasto social, al que se destinará 4 de cada 5 euros del presupuesto del Ayuntamiento. Así se reducen los gastos de prensa y comunicación en un 5%, en festejos en un 3% y el presupuesto en alcaldía, protocolo y cooperación desaparece al igual que ocurrió en los años anteriores. De esta forma el gobierno local contará con un presupuesto de 93 millones de euros en 2014, 17 millones menos de los 110 que gastó la coalición de gobierno de PSOE en sus últimos presupuestos, los del año 2007. Lo que representa un 15% menos, eso sí, con la gran diferencia de que ahora los ciudadanos de Torrejón de Ardoz sí ven donde el Ayuntamiento emplea su dinero y sus impuestos. A lo largo de los últimos años nos viene acusando de que somos unos desinfatadores, cuando resulta que tenemos un presupuesto muy inferior al que ellos gestionaban, en el que ahora con muchísimo menos dinero, con muchísimos menos recursos, sí que se ve dónde se destina cada uno de los céntimos que de manera sacrificada pagan todos y cada uno de nuestros vecinos. Además los impuestos no subirán en Torrejón de Ardoz, ni siquiera se aumentarán con la actualización del IPC. Los impuestos en la ciudad de Torrejón de Ardoz, los impuestos municipales, no van a subir ni un solo céntimo a lo largo de todo el año. Es más, hemos renunciado incluso a la posibilidad de poder aplicar el IPC positivo. De esta forma Torrejón de Ardoz sigue manteniendo unos presupuestos basados en la austeridad, el ahorro y la estabilidad presupuestaria, al seguir aplicando el plan de austeridad y ahorro del gasto propuesto por el alcalde para la presente legislatura y los planes de ajuste acordados con el Gobierno de España, por los que se ha pagado la deuda a los proveedores. Un presupuesto perfectamente equilibrado y ajustado con los objetivos de estabilidad presupuestaria, con lo que respetamos la máxima de no gastar más de lo que ingresamos, en donde esta tiene que ser una premisa, sobre todo en los tiempos difíciles. Lo que estamos llevando a cabo son todos y cada uno de los compromisos asumidos con el Gobierno. El Gobierno local de Torrejón de Ardoz va a recuperar una gran actividad inversora. Se van a realizar nuevas inversiones por valor de 7,5 millones de euros con actuaciones repartidas por los barrios de la ciudad. Inversiones en parques, jardines y zonas verdes, 1,339,327 euros. Renovación e infraestructuras viarias, 1,265,000 euros. Revitalización de la zona centro y programa de mejora de barrios. 450,000 euros. Nuevos aparcamientos, 490,000 euros. Soterramiento de contenedores de basura por toda la ciudad, 2,000,000 euros. Reforma de colegios y edificios públicos, 92,000 euros. También destacar dentro de las inversiones algunas como el plan de mejora de Soto Henares, con 1,200,000 euros. Inversión en mejora de barrios. Programa 72 horas plan de acerado, con 550,000 euros. Plan de mejora estética de Torrejón de Ardoz. Mejora de fuentes. El gasto social representa la mayor parte de los presupuestos de 2014. Cuatro de cada cinco euros de los presupuestos del ayuntamiento estarán destinados a gasto social. Plan de mejora estética de Torrejón de Ardoz. 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 Gracias.